Haitianos de aquel lado de la frontera, dominicanos, aquí en esta casa se respeta. Escuche bien, señor presidente. Esa bandera se respeta, señor presidente. ¿Cómo es posible que los niños dominicanos, mis hijos, sus hijos, no puedan tener un cupo en las escuelas que pagamos nosotros con nuestro dinero, con nuestro cuarto, y estén afuera en un inicio de clase? Porque la mayoría de las escuelas están ocupadas por niños haitianos. Todos estos son los padres de Ciudad Juan Bó, miren, todos estos cientos de padres en Ciudad Juan Bó, que sus hijos no tienen cupo. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen todas las escuelas ocupadas de haitianos, y para los padres no hay cupo, miren, no hay cupo. Nosotros necesitamos que un periodista se haga eco de esto. Este es el Liceo Francisco Alberto Gamaño de Ño, miren. Lo que está mal de este gobierno está mal, y voy a seguir sin miedo. Y escúcheme bien, gobierno, porque ustedes están sensibles y están dictatoriales, y mandan de EMI, y mandan de TOI, y están cansados de amedrentarme. Miren ahí en pantalla, ustedes están viendo. La fecha de hoy, léala bien, la fecha de hoy. Como dice ahí, usted leyó, no tengo antecedentes penales. ¿Están escuchando? Yo nunca he vendido droga, no sé lo que es eso, nunca he robado, nunca he atracado. Señores, totalmente limpio, en 20 años de carrera, en casi 40 años de edad que tengo, así como usted lo escucha. Para que no vengan ustedes del gobierno a ponerse creativos porque les gusta el mes pediente, y hacer bobo, y hacer lío, y poner droga, y poner, y acusar de todo. Eso es para que estén claros que al día de hoy, 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 olvídense de vueltas, que este comunicador está limpio, y no quiero persecución política en mi contra, porque ustedes saben que soy de los pocos comunicadores que no están comprados, que no somos bocinas del gobierno. Porque ustedes tienen más de 15 mil millones de pesos regados en bocinas, ¿eh? Para que ustedes estén claros, que les vamos a dar funda a los que están mal. Y cosas como estas son las que no se pueden apoyar. Y sí, tienen derecho los niños haitianos. Respaldo a los haitianos, a los niños y los jóvenes, y a nuestros hermanos. Les doy un espaldazo, y cuentan con el calor de Hansel la Antigua, y de todos. Pero en orden. Primero los dominicanos, y luego los haitianos. Escuche bien, señor presidente, escuche bien, ministro de Educación. Esta es la gran primera prueba de fuego del ministro de Educación, para que tomen lo inmediato cartel en el asunto, para que nuestros niños sean la prioridad, y se acepte el porciento que está en la ley, y la legalidad de los niños docentes, y de las personas en las aulas dominicanas. Ministro de Educación, comience con buen pie. Comience y mande una línea donde la prioridad son los dominicanos. Porque esto es de nosotros, coño. Esto es de nosotros. O lo van a sacar para afuera, eh. Vamos a entregar, vamos a entregarle esta mierda, presidente. A los haitianos, entonces. Si los hijos de nosotros lo van a poder estudiar, esa bandera se respeta, señor presidente. Señor presidente, usted está muy ajeno de la realidad. Y usted está dando unos discursos que parece que es en Suiza, que este país está bien, en bonanza económica, nada más la sienten ustedes. Es, señor presidente. Usted está muy equivocado. Esta delincuencia está dominada por dominicanos, y también por las bandas haitianas que están aquí. Y también nos van a sacar a los niños de la escuela. Luis, deje de gobernar con los popis, deje ese teatro que usted hizo allá en Alofoca, donde Santiago Matías, señor presidente. Ese teatro simulado, montado. Mira, si usted está en Santiago, en Nueva York, si usted está en Cuba, en China, en Aruba, donde quiera que usted esté, escríbale ahora mismo y reserve su vehículo con Roblin Rentacar. Roblin Rentacar, la gente de Santiago, la gente dura. Roblin Rentacar, los mejores vehículos, alta gama, como usted los quiera. Ahí está, Roblin Rentacar. Le llevan su carro a la puerta de su casa, se lo llevan al aeropuerto, donde usted quiera. Ese es Roblin Rentacar en Santiago. Así que escríbale ahora mismo. Hansel la Antigua, sazonando a los famosos, siempre con las mejores recomendaciones. Roblin Rentacar. Sígueme en Instagram, sazonando radio show. Sígueme en YouTube, sazonando radio show, sazonando a los famosos. Y la página alterna, sazonando con los famosos. Sígueme en Instagram, suave. Sígueme en Instagram, suave. Sígueme en Instagram, suave. Gracias.